Ya ha llegado a los jugadores, Mancuello a la cabeza, Federico Mancuello, que tal, buenas tardes, Rodrigo Rey, Rodrigo, la foto de Mancuello, detrás de Martina Torucho, Julio, partido importante hoy no, en su vuelta el Kempes, Salud, buenas tardes, Salty de González junto al Chaco, el Traviato Costa, la Torosa y los Marcones. Buenas. 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 ¿Estás bien? Buenas. 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 Gracias.